En el presente video vamos a explicar en qué consiste el patrón interface, además de un ejemplo práctico. Este patrón define un comportamiento independientemente de dónde se vaya a utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es crear un método que reciba un parámetro, pero este parámetro va a poder ser distintos objetos de clase. Para hacer esto, pues lo vamos a ver un poco más adelante con un problema. Pues las ventajas que ofrecen sería el desacople entre comportamiento y clase, además la realización de clases y utilities. Veamos el siguiente ejemplo. Deseamos crear una clase, utilities, que contenga el método imprimir estructura, el comportamiento imprimir estructura. Pero dicho comportamiento lo queremos utilizar para diferentes clases, diferentes tipos de estructura. Por ejemplo, arreglos, listas, pilas, colas. Para hacer esto debemos de tener un objeto del cual imprimir o de la clase, un objeto de la clase donde se encuentra la estructura. Pero el problema aquí es que no estamos definiendo un solo tipo de clase, un solo tipo de estructura. Para eso queremos que funcione tanto para arreglos, para pilas, para colas, para listas, un sinfín de estructuras. Ese mismo comportamiento tengan todas estas clases o este tipo de estructura. Para hacer esto debemos de crear una interfaz donde se pueda implementar ir al primero, tiene elementos y obtener el siguiente en cada una de las clases que tenemos la estructura. Aquí está la clase, utilities. Bien, la solución consiste en definir los parámetros de imprimir estructura de un tipo interface. Y las clases, que son estas, las clases que queremos que tengan este comportamiento de imprimir estructura, pues deben de implementar recorrible, como se muestra aquí. Aquí es el arreglo y listas que están implementando de recorrible. Y así sobreescribir los métodos, ir al primero, tiene elementos y obtener siguiente. También se muestra el método main. El método main lo que hace es crear un objeto de utilities para poder imprimir la estructura. Ya le vamos a enviar como parámetro, ya sea un arreglo o ya sea una lista. Pero este método va a tener la capacidad de imprimir cualquiera de estas dos clases o alguna otra clase de tipo de estructura que se tenga. Siempre y cuando estemos implementando de recorrible. Muy bien, vamos a explicar qué métodos contiene cada una de las clases y ya después lo vamos a explicar en el código de su funcionamiento. La clase utilities tiene el método de imprimir estructura y recibe como parámetro recorrible un tipo de objeto recorrible y denominada estructura. Esta es la interfaz que tiene los métodos abstractos, ir al primero, tiene elementos y obtener siguiente. El método arreglo implementa de recorrible. Tiene dos variables. El primero es un arreglo de tipo entero que almacena códigos postales. El siguiente es una variable de tipo entero. Métodos, el método constructor que es arreglo, lo vamos a explicar para que está aquí. El método ir primero tiene elementos y obtener siguiente que están implementando de recorrible. De igual forma, lista, la clase lista está implementando de recorrible y contiene prácticamente lo mismo que arreglo, los mismos métodos. Pero aquí no se crea un arreglo, aquí se crea una lista de tipo string que almacena nombres de personas. De igual forma se encuentra la variable post que lo vamos a explicar. La clase main lo que hace es, pues como ya lo mencioné, crear un objeto de utilitis y poder imprimir este arreglo y esta lista. Estas dos estructuras. Bien, un código, comenzamos con interfaz recorrible. La interfaz recorrible, como aquí está, pues tiene los tres métodos abstractos. Los tres métodos abstractos. Y el primero que indica la primera posición en la estructura tiene elementos que devuelve true o falso dependiendo si existe o no elementos en la estructura. El método obtener siguiente devuelve el contenido de la estructura en la posición indicada. Lista. La clase lista que implementa de recorrible contiene lo siguiente. Se crea una variable de tipo lista, una variable lista string, almacena elementos strings, una variable que indica la posición de la estructura. En el método constructor lo que se hace es crear el objeto de la lista y agregar los nombres de las personas. Solamente es lo que tenemos en el método constructor. Al sobreescribir, ir al primero lo que hacemos es indicar la primera posición. Post significa posición dentro de la estructura. La primera posición, pues es cero. Tiene elementos, lo que hacemos es lo siguiente. Si el tamaño de la lista es mayor a la posición actual, entonces devuelve un true, de lo contrario devuelve un false. Aquí está esa condición y retorna, true o un false. El tamaño en este caso de la lista es de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si post vale cinco, pues debería devolver un false, porque la lista sería cero, uno, dos, tres y cuatro. Son cinco, los cinco elementos que contiene la estructura. Obtener siguiente, se obtiene lo almacenado en la lista. Se obtiene lo almacenado en la lista, personas, en la posición indicada, con post. Posterior a esto, se almacena en un objeto, en objeto lista, que es una variable de tipo objeto. El tipo objeto, pues no define qué tipo sería. Un tipo de objeto en específico, ya sea string, entero, puede ser cualquier de estos objetos. Es el tipo de objeto generado. Se incrementa la posición, para que vayamos recorriendo la estructura. Retorna el objeto que contiene la lista. Un arreglo de tipo entero, que se llama código postal. Una variable post, que es la posición, igual que en la anterior. Aquí, en el método constructor, lo que se hace es crear el arreglo. En este caso es de seis, tamaño seis. Y se le agregan los códigos postales. Son seis códigos postales almacenados en el arreglo, del cero al cinco. Esto es similar al anterior. Es todo lo que tenemos aquí. Utilities. Utilities viene siendo la clase, esta clase que está aquí, que tiene el método... El método de imprimir estructura, que debe recibir un parámetro de tipo recorrible. Aquí es donde indicamos en la solución de que debe... El tipo de parámetro debe ser de la interfaz recorrible. En este caso, se llama estructura. Después de esto, lo que se hace es... Se posiciona el primer elemento, estructura.al primero. Posterior a esto, en un while se escribe... Estructura.tiene elementos para verificar si existen elementos en el arreglo. Y si existen elementos, pues lo va a imprimir con system.2.print. Estructura.obtener.siguiente. Que imprime el valor almacenada en la estructura. En el método principal, hacemos instancia a Utilities y lo almacenamos en una variable de igual forma de tipo de la clase Utilities, denominado mostrar. ¿Para qué? Para poder tener acceso al método imprimir estructura de esta clase. Para hacer esto, mostrar punto imprimir estructura y le enviamos como parámetro el tipo de estructura que queremos imprimir. En este caso es lista. Aquí está. Hacemos instancia lista. Después, para imprimir el arreglo de códigos postales, haremos mostrar punto imprimir estructura y le enviamos como parámetro new arreglo, que es instanciar al objeto arreglo. Aquí está. De esta forma ya podemos imprimir toda la estructura de arreglo y toda la estructura de lista. Sin importar que estos sean de tipo entero y estos sean de tipo strict. Vamos a correr este programa. Aquí muestra la lista de personas que están almacenados en la lista. Aquí muestra el arreglo. En este caso arreglo con los códigos postales. Muestra todos los códigos postales. De esta forma estamos comprobando de que esta clase Utilities me permite imprimir cualquier tipo de estructura. Siempre y cuando esta cumpla la siguiente condición. Implementar de recorrible. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!